Entonces, esta lección se trata de cómo hacer una tabla en Numbers. Entonces, Numbers es esta aplicación que está acá, que viene a ser como una especie de Excel. Te está a mostrar cómo es el entorno gráfico, la GUI, esa es la GUI, es la gráfica, es la interfaz del programa. Entonces, aquí hay ya unas plantillas, ¿sí? Entonces, voy a elegir esta, la más básica, es la blanca. Voy a hablar primero de las diferencias que hay con Excel. En Excel estas tablas son infinitas y son verdes. Aquí es un objeto. Entonces, tú tienes aquí varios elementos en el fin de la tabla, tienes como este signo pausa, tienes aquí este círculo y al final tienes acá este triángulo. Entonces, el primero, este círculo, sirve para que tú puedas mover la tabla. Entonces, tú siempre puedes mover la tabla como si fuera otro objeto. Si tú quieres reducir la tabla, está esto. Entonces, aquí estás alterando el contenido de la tabla, tanto en columnas como en filas. Pero si tú quieres alterar el tamaño de la tabla, tienes que darle clic afuera, ahí se desaparecen todas estas guías, y seleccionas desde afuera, como si fuera un rectángulo. Entonces, cuando lo haces así, vuelven a aparecer estos elementos, pero aparecen estos cuadritos que es como un resize. Es mucho más flexible que el Excel. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Entonces, aquí está el PropertiesListener, que siempre aparece acá, que son las propiedades de cada cosa que seleccionas, y que también está determinada por esta brocha. Entonces, ¿cómo se usa eso? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esto, ¿sí ves? Cuando selecciono el fondo, no aparece nada, pero si yo selecciono aquí la tabla, me parece que puedo hacer con la tabla. Entonces, aquí le puedo cambiar el estilo, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Aquí también puedes alterar el tamaño de la fuente. ¿Sí? O... O generar más columnas de títulos. ¿Sí? Y esto de Freeze Header Columns es cuando tú sobrepasas, ¿sí? Él me... Mucho me preserva en los títulos acá. Entonces, voy a escribirte aquí... Digamos que esto sea un mercado. ¿Sí? Este es cuánto vale. Este es valor. Este es cantidad. Y sí es, me falta uno. Entonces, vengo acá y me lo estiro. Entonces, aquí, total. Entonces, ¿sí ves? Cada vez uno usa menos estas cosas. Sí. El menú, porque aquí ya... Ahí está todo. Porque por el iPad y el iPhone, casi todo se soluciona aquí gráficamente. Entonces, digamos que esto es pan, leche y huevos. ¿Qué más? Compra uno. ¿Qué es? Y queso, sí. Y queso. Y queso. Entonces, sí, me sobran estas dos para que, digamos, en Excel tú tienes esto infinito. Y estás jodida porque tienes esto infinito. Es acá. Yo puedo cerrarlo. Puedo dejar aquí uno para el total, tal vez. O algo así. Y ya tengo estos elementos, ¿sí? Si yo quiero añadir, bueno, el nombre de la tabla también, aquí le puedo cambiar, ¿sí? Mercado. ¿No? Puedo añadir, además, más objetos. ¿Sí? Puedo añadir un texto acá. ¿Sí? Esto es lo que me gastó en mercado. ¿Está? Gastó. Gastó. Listo. Tú lo puedes ir añadiendo ahí sutilmente. Entonces, vamos a poner aquí unos valores. Digamos que esto vale 56, 78, este 23 y este 28. Entonces, aquí necesito esto que sea un currency, por ejemplo. Entonces, voy aquí al texto. Ah, no, perdón. Esto sería la celda. Sí, aquí está el data format. Yo puedo poner currency. Entonces, ahí me pone, es que Colombia en peso. Quiero poner dólares. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí la cantidad son 6. Aquí, 3, 5. Mi mercado bien modesto. Entonces, aquí en el total, yo lo que hago es igual. ¿Cierto? Y si ves, cuando yo aparezco igual, me aparecen aquí todas las ecuaciones que yo puedo usar en la tabla. Pero bueno, la ecuación que yo sé aquí es, voy a seleccionar el valor del pan. Sí. Por, que es asterisco, la cantidad del pan. ¿Sí ves? Entonces, las categorías no me dicen A2 por X, Y, sino de una vez. Sí, de una vez. Como tú los nombraste. Que eso es chévere. Sí. Entonces, aquí acepto, ¿sí? Que esta ecuación está bien. Y si es que cuando paso por encima, aparece un puntico amarillo. Sí, eso es para copiar la ecuación. ¿Sí? La fórmula me genera eso. Entonces, si yo quiero aquí sumar, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que esto es igual, ¿cierto? A suma, ¿sí? Sumar. Y sumo estos cosas de acá. Y listo. Ok. Ya. Si yo quiero cambiar lo gráfico de esto, ¿sí? Mira que cuando yo lo selecciono una vez. Aparece de una vez. Exacto. Mira, aquí me aparece el borde, por ejemplo. O los de la mitad. ¿Sí? Entonces, yo quiero que el borde, solamente para engallar esto, quiero que sea punteado y más grande. Así que como una esquela. Listo. Entonces, digamos que yo quiero una gráfica con esto. La forma como lo selecciono acá, ¿sí? En lugar de dar clic, ¿sí? Yo lo que hago es mantengo presionado y me deslizo. Ah, ok. Y ahí sí suelto. El clic es como release. Aquí solamente press y estiro. Ok. Entonces, aquí me voy al chart y voy a utilizar el famoso, o sea, en 3D para que quede más descrestador. Y ese es el famoso pie chart. ¿No? Entonces, eso es un pie chart que tú puedes modificar en 3D. ¿Sí? O lo puedes mover. ¿Sí ves? Y aquí me aparece una vez las categorías que eso, que también esto lo puedo mover a mi antoja. Mover a mi antoja, exacto. Entonces, mira que cuando yo selecciono esto, aquí me aparece qué puedo hacer yo con eso. O sea, acá está 3D. Y sí, yo puedo aquí aumentar, ¿sí? Puedo girar acá. Incluso puedo hacer énfasis sobre un objeto. Si yo selecciono solo esta tajada, a ver, esto, la puedo sacar. Ok. ¿Sí? Y si yo quiero que esto, en vez de estos colores, represente alguna imagen, puedo, por ejemplo, vamos a ver qué tiene aquí. A ver, ¿tenía una sola imagen? Pareciera que no. Vamos a ver. Bueno, aquí hay imágenes. Digamos, este es de tomate. Eso. ¿Sí? Apropiado para el mercado. Exacto, apropiado para el mercado. Entonces, yo vengo acá y yo puedo poner el tomate acá. Ok. ¿Sí ves? Salud. Entonces, si es, yo puedo tener objetos acá y también puedo jugar con otros objetos. Digamos, si se usa today, no sé qué es. Lo voy a poner acá, ¿sí? Puedes empezar a jugar con los objetos también, a poner estilos a los objetos. O, digamos, ahí queda como flotando. Entonces, ya tienes la cosa mucho más amable. Si tú te arrepientes del pie chart, pues vienes acá, ¿sí? Y aquí puedes cambiar 3D Column, por ejemplo. Y esto también se puede alterar. Entonces, no tienes estos limitantes de la prisión verde infinita de Excel. Y lo mismo, aquí puedes añadir imágenes. Entonces, veamos que voy a poner acá, voy a poner el mundo, voy a ponerlo en este, y es bien, voy a ponerlo acá. Sí, entonces aquí, tú puedes tener como una representación más gráfica y amable de lo que estás hablando. Entonces, hasta ahí, como hacer un...